El día de hoy vamos a estudiar el análisis de varianza, haciendo una breve introducción concentrada en el caso más simple, en el cual tenemos un solo factor, que es una variable categórica, que aparece como variable independiente en el modelo. Bueno, primero vamos a tratar de explicar brevemente el objetivo principal y las características del análisis de varianza frente a otros tipos de modelos. El análisis de varianza en realidad es una forma particular de regresión y puede combinarse en forma más general con otras formas de regresión dentro de modelos lineales generales. Lo que le hace característico del análisis de varianza frente a otros tipos de modelos es que existe una variable dependiente cuantitativa, pero las variables independientes son todas categorías categóricas. Entonces, cuando las variables independientes son categóricas o existe una sola variable independiente y categórica, tenemos el caso del análisis de varianza. Básicamente eso es lo que le define al análisis de varianza frente a otros tipos de modelos. ¿Por qué es útil el análisis de varianza? Principalmente porque se aplica con mucha frecuencia por su característica, por su facilidad de diseño y modelación, para el diseño y el análisis de datos experimentales. En estadística existe una sección denominada diseño experimental que permite justamente construir modelos experimentales cuyo procesamiento se hace principalmente a través de las redes de varianza. Cuando existe una sola variable independiente, se denomina factor, tenemos el análisis de varianza de un solo factor, que es aquello que vamos a presentar en esta oportunidad. ¿Cuál es el resultado del análisis de varianza? ¿Cómo se procesa? Bueno, existen varios resultados, pero el resultado más importante es una prueba estadística de significación que nos mide o nos determina si existe o no una asociación estadísticamente significativa entre la variable independiente, que es categórica, y la variable dependiente. Básicamente el análisis de varianza de su forma más sencilla es una prueba estadística de significación. Debemos adoptar un nivel de confianza o un nivel de significación, recuerden. Normalmente se toma el 5% y a partir de esto realizamos la prueba y podemos concluir si las dos variables que intervienen en el análisis o más de dos variables que intervienen en el análisis están relacionadas a la presidencia. Bien, esto es lo que caracteriza el análisis de varianza. Si ustedes revisan lo que hemos visto en presentaciones anteriores sobre significación, estadística, pruebas, etcétera, todo quedará más claro. Ahora vamos simplemente a completar lo que hemos mencionado con un ejemplo. ¿Sí? Y vamos a concentrarnos en una aplicación muy sencilla de un análisis experimental. En el diseño experimental se puede medir un resultado, que es una variable dependiente, cuantitativa. ¿Sí? Por eso se dice medir. Medir un resultado. A partir de una serie de experimentos que se diferencian entre sí por un tratamiento aplicado. Es decir, necesitamos al menos dos, en realidad al menos tres tratamientos distintos para realizar un análisis de varianza. En el caso particular de que el número de tratamientos es igual a dos, en realidad no es tan necesario hacer el análisis de varianza porque podemos hacer simplemente la comparación entre medias que ya habíamos visto cuando estábamos analizando pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces, pero si tenemos tres o más tratamientos, entonces ya es bastante complicado trabajar con la diferencia entre dos medias porque se aplica solamente a dos y tenemos más tratamientos. Entonces, justamente el análisis de varianza aparece como una generalización del análisis de diferencia entre dos medias para cuando tenemos un número mayor justamente de tratamientos. ¿Sí? Lo que se busca fundamentalmente es identificar si los cambios en los resultados, la variable dependiente, son un efecto estadísticamente significativo de posibles cambios en los tratamientos. Y la pregunta básica que vamos a hacer es la siguiente. ¿Existe al menos un tratamiento con resultados estadísticamente diferentes de los restantes? Si todos los tratamientos tienen diferencias pequeñas que pueden ser atribuibles fundamentalmente al diseño mostrar, si son variables aleatorias que aparecen por el azar, generando diferencias pequeñas, entonces la prueba de significación estadística nos va a dar un resultado no significativo. Si por el contrario, las diferencias entre los tratamientos son tales que, al menos en un caso, pueden ser varios, los resultados son diferentes de los restantes, entonces la prueba probablemente nos va a dar un resultado significativo. Esta es la idea básica del análisis de varianza. Para aclarar un poquito las cosas, vamos a partir de un ejemplo. Aquí simplemente hemos partido de los datos iniciales. En primer lugar, tenemos cuatro tratamientos que están identificados aquí por los números uno, dos, tres y cuatro. Cuatro tratamientos diferentes. Este es el número de tratamientos, cuatro tratamientos. En general, en análisis de varianza, el tratamiento se le denomina así por convención, pero pueden no ser tratamientos, en sentido escrito. Pueden ser, por ejemplo, cuatro tipos de semillas genéticamente diferentes de maíz, y queremos analizar cuál de las cuatro se adapta mejor a las condiciones de cultivo en un determinado lugar. Sí, entonces tenemos aquí la variedad genética uno, la variedad genética dos, la variedad genética tres y la variedad genética cuatro. Aquí medimos una variable del resultado. Este resultado está medido cuantitativamente, y supongamos, por ejemplo, que estamos fabricando acero. En la fabricación del acero, tenemos cuatro tratamientos diferentes respecto a la forma de enfriamiento. Y aquí tenemos la resistencia final, medido en un laboratorio. Bueno, ¿qué es lo adicional que tenemos que hacer? Para cada tratamiento tenemos que definir el número de réplicas. ¿Qué son las réplicas? Básicamente es el tamaño de la muestra en cada tratamiento. El tamaño de la muestra en cada tratamiento, el número de réplicas, puede ser o no constante entre los diferentes tratamientos. En este caso tenemos doce réplicas, como se ve claramente aquí. Es decir, cada experimento con cada tratamiento se ha realizado doce veces diferentes, con doce resultados distintos. Entonces, a la larga tenemos una muestra total de doce por cuatro, cuarenta y ocho casos. Cuarenta y ocho casos divididos en cuatro tratamientos, con doce réplicas o repeticiones en cada uno de ellos. Esta es la base empírica sobre la cual se realiza el análisis de varias. Variable independiente del tratamiento. Cuatro tratamientos. Para cada tratamiento tenemos doce réplicas. Estamos midiendo una variable cuantitativa. En el ejemplo del acero que estamos poniendo la resistencia final del acero. dado cuatro métodos diferentes que se llaman tratamientos de enfriamiento. Bueno, aquí tendríamos con cierto detalle el procesamiento que se realiza. Y esto es lo que requiere una explicación más detenida. Posteriormente vamos a movernos a Excel para poder hacer este análisis con cierta precisión. Pero por de pronto, en la parte superior del cuadro, tenemos los mismos datos iniciales. Y aquí tenemos, hemos añadido una columna que es el total, que es bastante importante, que solo está cargada con sus datos finales. Y bueno, aquí tenemos los mismos resultados, pero con cierto procesamiento, que lo vamos a ver en detalle en Excel. Pero por de pronto tenemos que concentrarnos en algunos puntos fundamentales. El primero es que es un análisis de varianza. La varianza implica, de alguna manera, la forma en la que los datos, o la magnitud en la que los datos se alejan de la media. Recuerden la fórmula de la varianza que vimos en estadística descriptiva. La varianza es la suma, como ven ustedes, de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media. Elevado al cuadrado, de los cuadrados, dividido por el número de observaciones. Vamos a analizar un poquito en detalle esto. Lo que primero tenemos que hacer es sacar las medias para cada uno de los cuatro tratamientos. Que eso está aquí, ya lo vamos a ver en detalle en Excel. Entonces, observamos que no todas las medias, esto se saca con una fórmula en Excel. Observamos que no todas las medias de los tratamientos son iguales. Por ejemplo, aquí hay un tratamiento que se diferencia y que posiblemente se distingue como el mejor. Y que mejor resistencia del acero produce, que es el tratamiento uno. Aquí obtenemos una media de en las doce replicas de punto 26, 75, punto 27, digamos. Este nos da punto 27 y hay dos que parece que no son tan buenos, que más bien son malucos, que es el tratamiento dos y el tratamiento tres que nos dan cerca de 0,23 y hay un caso intermedio. Entonces, la pregunta es, si las diferencias en las medias de los tratamientos, que irían más o menos entre 0,23 y 0,27, son atribuibles únicamente al azar. Como resultado simplemente de cambios atribuibles a variables aleatorias. O si efectivamente el tratamiento uno tiene características definitivamente superiores a los otros y hay tratamientos débiles que producen mala resistencia, como son el dos y el tres. Es decir, si las diferencias en definitiva entre los tratamientos son o no son estadísticamente significativas. Esta es la pregunta fundamental. Puede haber tratamientos con diferencias no significativas. Por ejemplo, entre el dos y el tres parece que la diferencia es muy pequeña. Pero la pregunta es si, por ejemplo, entre el uno y el dos, que están muy lejos de entre sí, hay una diferencia significativa o no. Esta es la pregunta fundamental del análisis de varianza. Para hacerlo, simplemente sacamos la varianza de cada tratamiento. Es decir, los cuatro tratamientos tienen una media y tienen una varianza. Aquí sacamos la varianza. Se debe aplicar esta fórmula que está planteada aquí. Recuerden que hay dos maneras de calcular la varianza. La varianza de una muestra y la varianza de una población. En este caso, calculamos la varianza de la población. Ya vamos a volver sobre esto más adelante. Calculamos la varianza y antes de pasar a Excel, en donde podemos hacer un análisis más detallado, paso por paso, de lo que estamos haciendo, es importante tratar de mencionar un concepto fundamental. Además de la recapitulación del concepto de varianza, es importante mencionar que hay dos tipos de varianza. Y esto es lo fundamental, lo más importante en el análisis de varianza. La una varianza se denomina intravarianza. ¿Qué es la intravarianza? La intravarianza, la varianza mide la heterogeneidad. La intravarianza mide la heterogeneidad al interior de cada uno de los tratamientos, o de los grupos. Y por consiguiente, se refiere en definitiva a cuán homogéneos o heterogéneos son los grupos en su interior. Es decir, no todas las 12 réplicas del tratamiento 1 nos ha dado 0.2675. Hay muestras como esta que nos da 0.32, que es un valor muy alto. Y en el mismo grupo hay muestras que nos dan, por ejemplo, 0.21, que es un valor muy bajo. En realidad, uno de los más bajos de la muestra. Entonces, los resultados del grupo 1 son heterogéneos. ¿Qué tan heterogéneos son? Lo medimos a través de la varianza del grupo 1, que es la intravarianza. Para cada uno de estos grupos tenemos una intravarianza. La varianza de la población del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. Entonces, la varianza interna de esto se denomina intravarianza. Se puede calcular como el promedio de las varianzas de los grupos. Como vamos a ver más adelante, se llama intravarianza. Pero también hay otro tipo de varianza, que es no la varianza al interior de cada grupo, sino la varianza entre los grupos, entre un tratamiento y otro. Eso se llama intervarianza. ¿Qué tan diferentes entre sí son los grupos? Esto se denomina intervarianza. Hay un teorema en estadística muy importante, que dice que la varianza total, en este caso 0.2017, no es otra cosa que la suma de la intravarianza y la intervarianza. Esto solamente se cumple cuando se calcula la varianza de la población. Y por consiguiente, por eso es la razón por la que estamos utilizando la varianza de la población aquí, y no la varianza, no me estoy dividiendo para el menos 1. Estamos dividiendo para n y estamos sumando los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Y esto nos da un total de 0.0017. 17 es la suma de 14 y 3. 14 es la intravarianza y 3 es la intervarianza. Bueno, no vamos a entrar en los detalles porque esto lo vamos a ver cuando pasemos a Excel, pero básicamente lo que hace la NOVA es, una vez que tenemos la intravarianza y la intervarianza, hacer una prueba que depende del tamaño de la muestra, por el número de grados de libertad que ya vamos a analizar, una prueba estadística que nos indica cuán importante es la intervarianza en relación a la intravarianza. Tomando en cuenta el tamaño de la muestra, en definitiva. Esa prueba nos da un nivel de significación estadística. Si esa significación es igual al 5% o menor, en este caso prácticamente igual al 5%, entonces podemos, si es menor o igual que el 5%, podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula, como hemos visto en ocasiones anteriores, nos dice que esta asociación entre las variables, o sea, la diferencia entre las medias de los cuatro tratamientos son simplemente resultados del azar, y que no, por eso es una hipótesis nula, y que no existe una asociación en la realidad. Si cualquier tratamiento que apliquemos a la cero, vamos a tener los mismos resultados en la práctica. Pero si rechazamos la hipótesis nula, podemos decir que en realidad los tratamientos producen resultados distintos en relación a la resistencia del acero. Bueno, básicamente este es el resultado de la prueba. Ahora vamos a pasar a Excel para hacer un análisis más detallado de lo que les acabo de mencionar. Si entramos en Excel... Vamos a regresar a este cuadro y vamos a ver todo esto, pero con mucho mayor detalle, ya que aquí hemos hecho paso por paso todo el tratamiento, que es lo que vamos a tratar de replicar aquí. Entonces, aquí tenemos la misma muestra. La media se calcula, como ustedes pueden ver, con la fórmula de la media del Excel, que en inglés es AVERAGE. Aquí, en español, se pone PROMEDIO. Entonces, hemos calculado los promedios para cada una de las cuatro muestras. Esto no es ningún misterio. Y al final tenemos un promedio total. Un promedio total, obviamente, se refiere a la media de las 48 muestras. La media de las 48 muestras, en este caso, nos da 0.24. ¿Sí? Luego calculamos la varianza poblacional. Recuerden, en el Excel tenemos la varianza de la media de la muestra y de la población. Tenemos que escoger la fórmula de la varianza de la población, que está con P al final. Para cada uno de los grupos. Y aquí calculamos la varianza total, que se refiere a los cuatro grupos. Entonces, recuerden, el primer paso es para cada tratamiento, ver cuál es su valor representativo, su marca distintiva, para analizar visualmente si hay diferencias importantes entre los tratamientos. Ya hemos encontrado que el tratamiento 1 es el mejor, que el 2 y el 3 son malos, y que el 4 está más o menos en una posición intermedia. Pero medimos ahora cuán homogéneo o heterogéneo es cada grupo. Y finalmente medimos la heterogeneidad total. Esto nos da la varianza total de la muestra, que es 0.0017. Pero aquí tenemos la varianza, no del total de la muestra, sino del interior de cada uno de los grupos. Bueno, repetimos la varianza total. La varianza total obedece a esta fórmula. Simplemente tomamos todo el grupo y calculamos la varianza. Es la varianza total. Luego nos movemos a la intravarianza. ¿Cómo calculamos la intravarianza? Como les había dicho, no es otra cosa que la media de las varianzas de los cuatro grupos. En este caso, entonces, la intravarianza sería 0.0014. Y luego tenemos que calcular la intervarianza. ¿Cómo obtenemos la intervarianza? La intervarianza es la varianza entre las medias de los grupos, porque es la parte de la varianza que se explica por las diferencias, no al interior de cada grupo, sino entre los grupos. Entonces, aquí se cumple el teorema que les había dicho, que es si sumamos la intravarianza al interior de los grupos. Con la intervarianza entre grupos tenemos la varianza total de 0.17. Bueno, este es el primer paso. Ahora, para analizar qué tan importante es la intervarianza, que es la que produce las diferencias entre los grupos. Respecto a la intravarianza que se explica por las diferencias al interior de los grupos, debemos tomar en cuenta el tamaño de la muestra. Por consiguiente, debemos concentrarnos en la parte de la varianza que no tiene que ver tanto con el tamaño de la muestra, sino con la suma de los cuadrados, el numerador de aquí. Y ahora nos concentramos en el numerador de cada uno de estos. Luego vamos a tomar el tamaño de la muestra que tiene que ver con los grados de libertad y vamos a sacar un indicador. Bueno, entonces, esto significa la suma de los cuadrados totales, o sea, el numerador. La suma de los cuadrados totales, en inglés es Total Sum of Squares. ¿Sí? La suma de los cuadrados que en análisis de varianza se llama de los errores. La suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados de los grupos, o sea, los tratamientos. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos esa suma de cuadrados? Muy simple. Simplemente tomamos la varianza en cada caso y le multiplicamos por el tamaño de la muestra, que en este caso es 48. O sea, este n que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando y tendríamos que la suma de los cuadrados en cualquier caso es n multiplicado por la varianza. Entonces, aquí tenemos la suma de los cuadrados, ustedes pueden ver la fórmula, estamos multiplicando por 48 y aquí la suma de los cuadrados de la intravarianza, aquí hemos descompuesto 48 en 4, porque hay 4 grupos y cada grupo tiene 12 réplicas y lo mismo acá para obtener la intravarianza. Entonces, estos son los numeradores. Ahora, debemos tomar en cuenta el siguiente paso es ver el tamaño. Hay 48 muestras. Aquí lo que estamos trabajando de nuevo sobre el número de grados de libertad. Recuerden que para calcular la varianza necesitamos por lo menos 2. entonces hay que restar 1 al tamaño de la muestra. Entonces, 48 menos 1 nos da 47. Si para la varianza total el número de grados de libertad es de 47. Esto ya lo conocemos. Para la intravarianza cada cada tratamiento tiene 12. 12 menos 1 sería 11. 11 por 4 tratamientos nos da 44. Es decir, el número de grados de libertad de la intravarianza no es otra cosa que el tamaño total de la muestra 48 menos el número de grupos. Es otra forma de calcularlo. 48 menos 4 da 44. Y finalmente la intervarianza está compuesta por 4 grupos. 4 menos 1 es 3. Entonces, aquí tenemos 47, el número total de grados de libertad 44, que es el tamaño de la muestra, menos el número de grupos y aquí el tamaño, el número de tratamientos es menos 1. ¿Sí? De nuevo, 44, 3 das 47. No hay ningún problema. Y luego sacamos la desviación media cuadrática, la desviación cuadrática media de cada caso. Esto está en inglés para que ustedes puedan mantener una cierta comparabilidad, sobre todo en el mejor texto que podemos utilizar para recapitular esto que es el libro de Andy Field discovering statistics using SPSS. Entonces, aquí tenemos la media cuadrática que no es otra cosa que la suma de los cuadrados dividido para, ahora sí estamos volviendo a n, pero con los grados de libertad, dividiendo para los grados de libertad. Nos salen estos valores, este de aquí, por ejemplo, es el resultado anterior dividido para el número de grados de libertad y para crear el grupo hacemos lo mismo. El siguiente paso es muy simple, calculamos una distribución F. La distribución F es una distribución estadística que sigue las propiedades de lo que estamos realizando. En este caso, ¿cómo obtenemos la distribución F? Es simplemente un coeficiente entre J29, que es la intervarianza en el numerador dividido para la intravarianza. En este caso, nos da un resultado de 2.8, ¿por qué? Porque la intervarianza, ya tomando en cuenta el tamaño de la muestra, el número de grupos y todo lo demás, es más o menos 4.3 dividido para 1.5, que sería la intravarianza, tomando en cuenta el número de grados de libertad, nos da un valor de 2.8. Aquí podemos pasar a las tablas, ustedes tienen las tablas de la distribución F, pero, ya que estamos en Excel, obviamente es mucho más fácil pedirle a Excel que nos calcule. Esto es, en definitiva, el tamaño de la cola de la distribución F, el área bajo la cola de la distribución F, tomando en cuenta, en primer lugar, el valor 2.8 del parámetro que estamos analizando, en segundo lugar, el número de grados de libertad que corresponde de los grupos, y en tercer lugar, el número de grados de libertad de la intravarianza, que en este caso 44. Entonces, aquí, calculando esto, nos da un valor de 0.05, que está en el límite. En realidad, ¿qué significa esto? Significa que la prueba ha caído casi en la frontera. Si tomamos un nivel de significación del 5%, vamos a encontrar que el resultado está prácticamente en la frontera. Está un poquito más en el lado de aceptar la hipótesis nula, porque sobrepasa el 5%. Pero la diferencia es insignificante. ¿Qué debemos hacer en este caso? Uno, si redondeamos, tenemos 0.05, o sea, todavía tenemos un grado de libertad digamos, un nivel de confianza que yo diría puede conducir holgadamente a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir, afirmar en definitiva que los tratamientos influyen en la resistencia final del acero. Y la otra opción sería aumentar el tamaño de la muestra, que parece lo más alto. Es decir, si pasamos de 12 a 20, por ejemplo, mantenemos las dos observaciones, aumentamos a 20 el tamaño de la muestra, vamos a tener mucho más certeza y repetimos el análisis simplemente aumentando el tamaño de la muestra y ahí vamos a ver si el verdadero valor F está o no está, a qué lado en definitiva está de la frontera que sería el 5%, y con eso podríamos concluir. Bueno, este es un primer análisis. Finalmente, para terminar, en el caso del libro de Field, tenemos otro ejemplo sumamente interesante de un análisis más sencillo, pero digamos más interesante porque está más cerca, es mucho más concreto, más cerca del mundo real del que acabamos de simular, que es un análisis que también es con datos tomados por posiblemente también simulados por parte del autor Andy Field sobre los efectos del viaje. En este caso tenemos 5 réplicas, o sea, se ha buscado para cada grupo 5 pacientes, se ha creado 3 categorías, o sea, 3 tratamientos para, en total hay 15 pacientes, 5 réplicas por 3 tratamientos, ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y hay un grupo que se llama placebo, que son los pacientes que no han recibido ningún, ningún, ningún tratamiento, han recibido una pastilla con azúcar, luego, aquellos que han recibido en sus pastillas una dosis baja de Viagra y aquellos que han recibido en sus pastillas una dosis alta de Viagra. Como ustedes saben, el Viagra es un medicamento desarrollado por Pfizer que permitió aumentar la líbido masculina, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una medición cuantitativa de la líbido, la líbido en cada una de las réplicas alcanza un valor que está en una escala comprendida entre 1 y 5, el mínimo es 1 y el máximo es 5. Entonces, aquí tienen el tratamiento de 5 personas que han recibido placebo, los resultados de 5 personas que han recibido una dosis baja y una dosis alta del Viagra. La pregunta fundamental del análisis de varianza es ¿el cambio en la dosificación del Viagra influye o no influye en el placebo? Aquí tenemos los datos nuevamente, aquí tenemos la fórmula de la varianza que yo simplemente le he puesto como referente y aquí repetimos lo mismo. Primero calculamos las medias, ¿sí? En este caso está claro que la media del grupo de placebo es 2.2, del grupo de dosis baja es 3.2 y la dosis alta, en realidad la dosis máxima es 7 en este caso, sube a 5. O sea, observen ustedes que quienes han recibido la dosis alta tienen un líbido experimental mucho más alto de quienes han recibido el placebo y en el medio como podría esperarse si es que hay algún efecto del Viagra sobre la líbido está el grupo que ha recibido una dosis baja. La media total es 3.47 luego calculamos la varianza. Aquí no hay nada nuevo, simplemente estamos repitiendo las fórmulas que vimos hace un momento y aquí calculamos todo es igual, no es necesario poner nada nuevo, simplemente calculamos la varianza, la intervarianza, la intervarianza, la varianza total es la suma de las dos. Aquí simplemente nos concentramos en el numerador porque los efectos del denominador van a ser analizados por separado cuando veamos los grados de libertad, tenemos la suma de los cuadrados, de nuevo se observa que la suma de los cuadrados de la intravarianza más la intervarianza da la suma de los cuadrados totales, el número de grados de libertad, la muestra es 15 menos 1, 14, la muestra menos el número de grupos da 12 y el número de grupos menos 1 da 2. Aquí calculamos la media de los cuadrados, sacamos el factor F que es el resultado de dividir la media cuadrática de las desviaciones entre los grupos para la suma de los errores da 5, calculamos y en este caso la probabilidad, o sea, el valor del área de la cola de la distribución F nos da 0.02, o sea, la probabilidad de que habiendo la hipótesis nula hubiéramos obtenido este tipo de resultados de apenas del 2%, por consiguiente rechazamos la hipótesis nula. Básicamente esta es la conclusión y finalmente muy brevemente vamos a pasar a SPSS y en SPSS ¿qué es lo que hacemos? Básicamente tenemos que crear una sola columna, o sea, no podemos partir del cuadro anterior que estaba en Excel, recuerden, donde tenemos los casos repetidos por tratamientos, sino que tenemos que crear una sola columna. En este caso, este es el caso de la nova 1 de un factor. Aquí tenemos el número de réplicas, recuerden, en el primer ejemplo era 12, multiplicamos 12 cuatro veces. Luego ponemos los resultados del tratamiento, el tratamiento 1, el tratamiento 2, el tratamiento 3, el tratamiento 4 y aquí ponemos los resultados que yo he denominado el score, que en este caso sería el ejemplo que puse la resistencia del acero. Para hacer análisis de varianza simplemente vamos, aquí ponemos compare means porque la análisis de varianza es una comparación de medias. Entonces aquí tenemos, observen ustedes qué podemos hacer la prueba T de dos muestras, pero aquí nos vamos a ir one way a nova, que quiere decir a nova de un solo factor. Entonces la variable dependiente obviamente es el score, en este caso la resistencia al acero y la variable dependiente del tratamiento y simplemente ponemos ok y obtenemos este resultado. Aquí simplemente replica los 12, yo le he pedido que me dé un cuadro detallado de las estadísticas descriptivas, 12 réplicas por cada tratamiento, 4 tratamientos, total de la muestra 48, aquí sacamos las medias que sacamos en Excel, aquí tenemos mucho más resultados, pero aquí tenemos el resultado de la nova, entonces de nuevo tenemos la suma de cuadrados entre los grupos, la suma de cuadrados al interior de los grupos, la suma total de cuadrados, los números, el número de grados de la libertad, todo esto ya está explicado en el Excel, finalmente la significación 0.05, ¿sí? En el mismo SPSS tenemos el caso del Viagra, de nuevo las personas están 15 divididos en tres grupos, aquí está la libido resultante, de nuevo hacemos el análisis, igual en huella nova, calculamos los resultados y de nuevo aquí la significación sale 0.025 que es lo mismo que obtuvimos en el Excel. Con esto concluimos entonces el análisis de los ejemplos básicos de ANOVA de UNFACTOR. Muchas gracias. Gracias.